De los profesores recuerdo mucho sus diferentes estilos y que sean tan diferentes en su forma de manejar las clases que te sirven para la vida real igualmente con los diferentes estilos de directivos. En común, recuerdo siempre su estilo para increpar. Eso sí, ninguno prescinde de esa diferencia, afortunadamente, porque eso es lo que nos enseñan. Pero en segundo lugar está cada estilo y cada manejo, que hace que eso te obligue a pensar en otra forma para cada tipo de profesor y de persona. Entonces ahí es donde debe aflorar tu inteligencia emocional para manejar cada estilo de sesión, digámoslo así, donde en la vida real puede ser un vicepresidente X, un vicepresidente Y, que hace las cosas diferentes, uno hace las cosas diferentes el uno del otro. Pero a la misma, a la vez, son vicepresidentes y les pagan por hacer eso. Entonces se parecen mucho a los escenarios que te confrontan en la vida real internamente con directivos que tienen objetivos de resultados elevados, donde no hay emociones ni hay pasiones, sino solamente estos negocios. Y lo que tenemos que discutir y lo que tenemos que resolver es con un objetivo, digamos, muy serio, muy frío, de resolver una discusión. Nada más.